qué pasa raza de youtube hoy vamos a ver un poco de bodyfeel pero en este momento vamos a activar el bodyfeel premium la verdad dicen que vale la pena vamos a ver si es verdad es muy buen muy buen juego bodyfeel vengo de jugar carlos duri pero me gusta más el bodyfeel así que vamos a activar el bodyfeel premium ahora mismo que cargue los datos a ver qué pasa cargando datos de perfecto ok premium diseño ok lo metemos de premium le damos recuperando datos pan de expansión cerrar y le damos próximamente dice que cojones que cojones que cojones dice comprar premium comprar premium comprar premium ok vamos a ver que sale en el punto doble mañana así que cae de puta madre dice comprar bodyfeel premium eh 4 mil microsoft 4 mil microsoft power ok vamos a darle que si y y y y y y y y muy Y espero que la estén pasando muy bien Y ahí los vemos